Al menos cuatro presuntos sicarios perdieron la vida durante una serie de persecuciones y enfrentamientos a balazos registrados. Durante la medianoche del sábado y madrugada de este domingo entre civiles armados y elementos militares que lograron el aseguramiento de tres camionetas abandonadas por un grupo armado y cuyos integrantes sembraron el pánico entre habitantes de Sede, Mierimbá, Sede, Guerrero. Aunque las autoridades militares o federales no han emitido ningún comunicado oficial al respecto, trascendió que durante el sábado se registró un primer enfrentamiento de civiles armados y elementos militares que patrullaban un céntrico sector del pueblo mágico de Sede, Mier. En estos hechos una persona del sexo masculino fue abatida por personal de la Sedena, quienes repelieron una agresión en su contra, y el cuerpo del sospechoso fue trasladado hasta una casa funeraria de Miguel Alemán, a fin de poder practicarle la autopsia de ley correspondiente. Después y durante los primeros minutos de la madrugada del domingo se registró otra serie de persecuciones con intercambio de balas entre un combo y de diez camionetas con civiles armados a bordo que habrían interrumpido la tranquilidad de los residentes de Mba, Sede, Guerrero, cuyos habitantes permanecían azorados ante la ráfaga de proyectiles que se escuchaban. Extraoficialmente se logró establecer que tres presuntos sicarios de un grupo armado habrían sido abatidos como resultado de estos hechos, cuyos cuerpos sin vida quedaron tendidos en diferentes sectores de la ciudad. En el crucero de las calles José Baez Benavides e Ignacio Allende, donde se localiza el Sindicato de Electricistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la barda perimetral quedó con múltiples evidencias por impactos de bala. En ese sentido y durante la mañana de este domingo solo quedaron tiradas varias cintas amarillas de precaución que habrían sido colocadas por las autoridades militares, a fin de poder acordonar el área, lo cual es una clara evidencia de los hechos que se registraron en ese cruce. Además de otras pruebas tangibles de los enfrentamientos, como fueron enormes charcos de sangre de los tres cuerpos sin vida de los delincuentes que fueron abatidos, los cuales también tuvieron que ser trasladados a una casa funeraria de Miguel Alemán, donde les practicarían las respectivas autopsias de ley. De igual forma y a través de las redes sociales, se manejó la versión de que un comando de supuestos elementos federales irrumpió después de la medianoche del sábado en las calles de Mbá. Sede. Guerrero, comenzando así con una serie de detonaciones y levantones. Por otra parte y justo antes de los enfrentamientos en Miel y Guerrero, sobre la avenida Antonio Alzate de la Colonia Educación en Miguel Alemán, también fue detectada la presencia de una caravana de 10 unidades sospechosas que circulaban a gran velocidad, aunque se desconoce si eso tenga relación.